La búsqueda también particular nuestra, digamos. No desde, bueno, todos hablamos desde un saber de lo establecido, sino también hay un poco algo que se da espontáneamente, digamos. El hecho de no saber tocar folclore me lleva a, bueno, lleva también, no sé, bueno. A nuevas búsquedas. Claro, a una nueva búsqueda, en mi caso así, a mí me enriqueció mucho, pero también hacer algo que no está dentro de lo que es, no sé, hacemos una chacarera que no es una chacarera ortodoxa. Sí, sí, ortodoxa, está claro. Es una chacarera un poco rockera, y bueno, va tomando, el alto trío va tomando esos caminos, ¿no? Medio buscándolos. Nos vamos a una tandita porque me tienen que contar algo. Y mientras tanto ponemos un temita, alguna cosita por ahí, dando vueltas. Y en breve, señores, sonando la gente de alto trío acá, por otra vuelta. Caña de la muerte vieja, soñate la muerte sola, llévatela en la corriente, que no me encuentres si no me lloras. Te sigo a pie en el camino, despacito vacilando, que si no me acerco al pozo, por lo menos ya lo voy mirando. Y si se me acaba el tiempo, no me empuje de costado, quiero verlo todo de frente, quiero ver dónde me estás llevando. Sacaré la muerte vieja, sueño con tus pasos malos, retombando en mi silencio, por si acaso me voy entregando. Tarareando por lo bajo, canción de muerte soltera, en la noche desterrada, pero solo si usted quisiera. Pequeñita la ha abierto de él, que he tenido en esta vida, y ya como una costumbre se volvió esta despedida. Se van yendo las verdades, son palabras sin sentido, huecos solos, huecos solos, que mi pecho ya se vuelve en nido. Caña que tejen mis sueños, cerrame los ojos claros, que me voy para siempre, pero me llevo tu canto atado.